...una asociación de jocotepenses que estamos preocupados y queremos ayudar para mejorar la población, para de hecho embellecerla. Y ese es nuestro propósito. Tenemos al señor director del hospital. Soy epidemiólogo del Hospital Comunitario de Jocotepense. Le decía a Aida que anteriormente en La Barca, pues yo tengo ya más de 30 años en la Secretaría de Salud, soy un persona de salud pública, saludrista, y hice varios proyectos allá en La Barca. Pero antes los proyectos los vendamos a nivel federal para que nos mandara recursos. Entonces, tres de ellos ganaron pues un premio de dinero entre tres, cuatro, quinientos mil pesos. Uno de ellos fue hacer un centro de salud animal. Esto es tener una área o una casa, algo así, habitada para recoger todos los perros cañigeros sin dueño o que andan ahí por ahí deambulando para ver si andan circulando el virus de la rabia. O simplemente para esterilizarlos a otros para ayudarlos, a alimentarlos, a curarlos. Y sobre todo que no sean un peligro para la agresión, un regidor de salud, o al médico municipal, o al coordinador del área municipal, como en este caso es Miguel Ibarra Garavito. También para incluirlo en esta cosa y presentarles a ustedes el proyecto y ya en diapositivas, cómo vamos a trabajarlo. Sí, y si ya lo aprueban, pues entonces lo haremos conocer a Cruz de Servicio, como Cruz Rotario, y yo fui presidente de Cruz Rotario en la barca. Entonces a ellos, a los maestros en las escuelas, promoverlos con los sacerdotes para que toda la gente se involucre. Entonces para decirles, miren, vamos a dar una tolerancia para que los que tengan dueño, pues su perro con su correa y sacarlos a paseo. Y los que no, vamos a empezar a recogerlos. O sea, vamos a sacrificar algunos para mandar las cabezas a nivel estatal, para que sean analizadas, a ver si está circulando el virus de la rabia. Otros los vamos a esterilizar y otros los vamos a buscar donadores, ¿sí? Como decía, si se separa y si se recicla, es negocio. Todo el vidrio, todo el papel, todo el plástico. Todo lo orgánico, es toda la composta y es buen fertilizador. Todo eso es negocio. Pero nuestro presidente tiene esa visión, pero no ha podido, no ha podido hacerlo. La verdad, debemos de reconocer que tenemos un pueblo muy bonito, pero necesariamente muy sucio. Sí. La verdad, yo... No, y en todos lados, secretario, en todos lados, es el problema, yo lo digo también por la barca. Limpiaron de perros. Acaban de hacer otra limpieza en el mes pasado. ¿Ah, sí? Ah, porque las calles estaban todas sucias. Sí, ahora ya no. Han logrado separar la basura y en los camiones para la orgánica y la que no es orgánica. Así es como se ha estado trabajando. Sí. Lograron poner varios depósitos de basura. Sí. ¿Cuántos valores? Sí. Y ha cambiado mucho. Si usted se pica y toma el camión o va manejando de aquí a Cercelago, Cercelago, donde termina el municipio de Jogotepé. Ajá. El mundero va a dar la sección, la diferencia. Ahora ya están naciendo los árboles que sembraron, pero estoy seguro que en dos años va a ser más notable, ya se nota. Pero cuando usted entra a la zona del municipio de Chacelago, muy parecido a lo que es ahora la floresta, ya los árboles se están cobriendo. Tenemos un sacatal del municipio para acá y un basurer. Pero de ahí para allá no. Porque viene la gente que trabaja en el municipio de Chacelago y recoge la basura que la gente inconsciente va a montar también. Pero claro, hasta el entero, eso no lo ha hecho el municipio de Jogotepé. Y es muy notorio la limpieza de ahí. No nada más la limpieza, sino también la forestación de Cercelago. Hicimos la reforestación. El día de la limpieza también hemos trabajado aquí con el ayuntamiento y fue mucho el apoyo que nos dieron. Es una actividad que se hace una vez al año, pero lo que queremos hacer es continuarlo todo el año. La reforestación, la limpieza y otros temas. Vamos a tener computadoras para los niños en la biblioteca. Diferentes actividades también apoyar al club de fútbol. Todo esto para que los niños ahorita se vayan educando porque es el futuro. Entonces ellos si están educados, ayudan a que todo esté limpio, a que no haya tanta violencia y seguir apoyando a los niños. A través de la educación. Es el básico. Es importante la educación en todo. Ah, claro. Ah, sí, sí, porque ya ves que pasamos por ahí y se ven un montón de plástico. Es lo primero que vemos. Entonces se hace todo ese tipo de proyectos. Ah, qué bueno, mira. Sí, pero también necesitamos la ayuda del gobierno. Sí, es que solamente, solamente a todos. Tienen que trabajar en el equipo todos los proyectos. La sociedad y las autoridades, solamente juntos. Miren, el presidente como les comentaba estaba muy preocupado por la basura porque ya nos han querido cerrar el vertedero en dos o tres ocasiones porque ya está más rebasado de su capacidad. Entonces el presidente traía cuál es la idea de separar y reciclar. Y él tiene ahí cuando está en libramiento un terreno, no sé, de dos, tres hectáreas, cuatro hectáreas. Y él les decía, yo se los presto. Ahí vamos haciendo un centro de acopio para separar y reciclar. Se los propuso a Cabino y los de Cabino no quisieron. ¿Cómo, mamá? ¿Cómo en tu terreno? Tú eres el que vas a hacer negocio. Yo no voy a hacer negocio, no les estoy cobrando renta. Sí, y sobre todo en el hospital. No, claro. Entonces hay mucha hierba y crece ahorita por la temporada de lluvia. Entonces no sé si tenga usted un departamento de parques y jardines o alguien que nos lleve. Lo conocemos como servicios públicos. Eso, eso. Entonces que nos lleve todo así, las orillas ahí donde está el aeropuerto también se acumula mucho. Y yo evitar, como soy epidemiólogo, pues trato de no tener muchos casos del dengue. Que por cierto, en San Juan Cosaná tuvimos una, el año pasado casi toda la gente tenía de chingados. El joven siendo el joven representante de, pues de los jóvenes. En San Juan Cosaná y este muchacho que es muy activo, que es un representante. Sí, muy trabajador. Entonces yo creo que somos un cuerpo para mejorar Jocotepé. Sí, como te digo, ya terminando el proyecto y todo así, voy a presentarlo al Club Rotario, a la gente extranjera, a la Chivitamiento primero, incluyendo a los bomberos, a la Pretención Civil, a Miguel Ibarra, el que tiene ahí como médico municipal, toda esa gente que me escuche, lo que vamos a hacer, de que se va a tratar, pues para trabajar todos en equipo. Claro.